Nos vamos al exterior porque al menos 160 muertos, cientos de heridos y pueblos devastados dejó un violento terremoto que azotó a la zona centro de Italia. El sismo fue de madrugada, dejando a muchas víctimas atrapadas bajo los escombros. Poco después hubo otro terremoto, pero en Asia. Claudia Reilich nos cuenta más. Eran las 3 con 36 minutos de la madrugada en Italia cuando un fuerte terremoto sacudió las provincias de Riete, Perulla y Ascoli, Piceno en el centro del país, pero también se sintió con fuerza en Roma a más de 130 kilómetros del epicentro. El miedo y la desesperación cubrió la noche que con el paso de las horas dio paso al impacto que provocó un movimiento telúrico de solo 6 grados de magnitud. Fue un rugido terrible, terrible, no tengo nada, basta por favor. Las localidades más afectadas fueron Umbria, Norcia, Arcuata de Tronto, Acumoli y Amatrice, cuyo alcalde afirmó que la mitad del pueblo ya no existe. Estas imágenes dan cuenta de ello y muestran cómo en pocos segundos una antigua joya patrimonial y arquitectónica quedó reducida a piedras y escombros. Comenzó así una carrera contra reloj para rescatar a los sobrevivientes. Hace solo cinco meses, socorristas chilenos estuvieron en Italia para conocer las técnicas de apuntalamiento usadas por sus pares italianos en zonas patrimoniales devastadas, como Lácuila, que en 2009 sufrió un terremoto de similares características. Reconstruyen bajo los mismos escombros, van construyendo nuevamente las ciudades, es decir, las iglesias y todos los portales de la ciudad se mantienen bajo estructuras del año 1300, 1200. Entonces, ellos están recién trabajando en una norma sísmica distinta. Precisamente para hablar sobre ese tema se encuentra en Chile la académica italiana Tiziana Roseto. Su familia fue sorprendida en la zona del epicentro. Me levanté en shock esta mañana, mi familia está allá, mi marido y mis dos hijos se encuentran en Umbria y dejé de estar en shock cuando pude contactarlos y asegurarme que estaban bien. La experta que hace clases de ingeniería sísmica en la University College of London explicó una de las razones de por qué un sismo de seis ciudades Richter alcanza tal nivel de destrucción. En la región mediterránea tenemos terremotos frecuentemente. Toda la norma italiana es muy moderna, pero también tenemos edificios muy antiguos que no fueron diseñados bajo esa norma sísmica. Particularmente las zonas más altas son muy vulnerables. Incluso frente a un terremoto débil, lo vimos en Láquila en 2009 y lo vemos hoy en Amatrice. Poco después se registró uno de 6,8 grados en Myanmar que no causó víctimas. Desde el Centro Sismológico Nacional, donde se monitorea la actividad sísmica a lo largo de todo Chile, descartaron que los terremotos de hoy generen un fenómeno similar en nuestro país. Estos terremotos que ocurren en Italia, en Myanmar, son independientes. La distancia que existe entre ellos es demasiado grande. Está muy alejado para que haya una influencia entre un terremoto y otro. En Chile van a ocurrir los terremotos que tengan que ocurrir independientemente de lo que ocurre en el resto del mundo. En Italia, o en Myanmar, o en otra parte. El jefe del gobierno italiano reconoció que el país está golpeado por la tragedia, pero dispuso toda la ayuda necesaria para los afectados. Mientras que la embajada chilena en Italia informó que por ahora no hay reporte de compatriotas fallecidos.